Un concierto de música en un sueño tiene un significado extraño para muchos. Es parte de una actuación de música en vivo que incluye la interacción entre el público y los músicos. Muchas personas siempre quieren que el artista musical de sus sueños suba al escenario y cante. Este sueño también está relacionado con el canto y la música. Soñar con un concierto de música simboliza los cambios que tienes que hacer. Necesitarás mejorar en ciertas áreas en las que te encuentras. Sin embargo, este sueño no tiene ningún significado si acabas de ver una actuación musical. Cuando asistes a un concierto de música, representa una oportunidad para crecer. Si la música te hace sentir cómodo, te dará energía. Cada tipo de música impresiona a todo el mundo. También representa los sentimientos que llevas hasta que sueñas. Si estás triste, tal vez sueñes con canciones tristes. Cuando te conviertes en un asistente a un concierto en un sueño, simboliza una situación agradable. Si ves un gran concierto, representa alegría y beneficio. Este sueño también conlleva un presagio de una nueva forma de ganar dinero para los empresarios. La vista onírica de un concierto de música te invita a intentar ser más armónico y enriquecer tu vida en cualquier aspecto. Soñar con un famoso concierto de música. Cuando sueñas con un famoso concierto de música, tienes mucha confianza. La gente puede ver esto en ti. También puede sentirse optimista en cada paso que dé. Por lo tanto, siempre producirás manifestaciones tangibles en tu vida. Es un sueño que lleva un buen mensaje. Esta imagen te da el mensaje de estar equilibrado en cada área. Será aún mejor si persistes o desarrollas con el tiempo. Es su trabajo administrarse adecuadamente. Soñar con cantar en un concierto de música. Cuando sueñas con cantar juntos en un concierto, esto anuncia un excelente momento para realizar tus planes. Tienes una gran oportunidad de hacer tu camino más accesible porque tienes tremendos recursos. Será la navegación la que te facilite el paso. Es un sueño con un buen augurio para cualquiera que quiera prosperar. Soñar con disturbios en un concierto de música. Si sueñas con un concierto antidisturbios, este no es el mejor momento para hacer una inversión importante. Ocúpese de las cosas que necesita priorizar primero. Los gastos innecesarios pueden causar un gran sufrimiento durante mucho tiempo. Este sueño lleva un mensaje de que las cosas no van como esperabas. Soñar con un concierto sin pu... Suscríbete para más videos.